¡Tenemos ya en línea a nuestra próxima invitada! Tenemos en línea entonces a Elena Alegre. Hola Elena, ¿estás en línea? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Una verdadera alegría escucharte, porque en realidad lo que queremos a través tuyo es rendirle un homenaje a don Antonio Alegre, que ahora, hace muy poquito, el 13 de agosto, hubiese cumplido 96 años, y queríamos rendirle un homenaje, y por eso nos comunicábamos con vos. Me agradezco mucho. Bueno, para mí es una gran emoción todo lo que me conoce saber lo que yo amo y amaré a mi padre toda mi vida, porque fue un hombre grandioso en todo sentido, como argentino, como padre primero, y después como presidente de Boca, ¿no? Sí, recordemos que Antonio, que fue presidente de Boca del 85 al 95, tomó un club dantesco directamente. Boca estaba en una condición que en cualquier momento terminaba como esas situaciones que lo llevaban a la quiebra o a una situación así, digamos, casi desesperada, y Antonio fue la figura visible, el jefe, el capitán de quien se puso a los hombros una tarea extraordinaria, que fue reconstruir el club. Antonio, antes se había incursionado también, Hereda, en el tema del deporte a través del turismo carretera, ¿no? Él fue acompañante de Espinosa en algún momento, ¿no es así? Sí, no, justamente acá tengo el auto nuestro, sí, fue, teníamos un auto de turismo carretera con los colores de alegre pavimento de nuestra empresa, que el gran colo Espinosa era el corredor y mi querido hermano Daniel, que falleció a los 37 años, era el copiloto. Sí, porque la empresa precisamente ha apreciado a Espinosa, y eso fue la entrada deportiva, por suerte, para todos los boquenses, para todos los que se llamamos los colores eneces, la entrada de Antonio Alegre, que permitió, digamos, reestructurar el club. El club se estaba deshilachando, y yo recuerdo haber hecho la segunda campaña, que fue uno derrotado con Alegre Heller, y un hombre de una ergonomía, un hombre extraordinario, Antonio, y además que logramos títulos deportivos, ¿no, Elena? Y sí, como por ejemplo la Supercopa con el gran Kai Aymar, un gran amigo, después con el gran Maestro Tavares, el título, que nos costó mucho, porque bueno, la parte de mi padre y de la comisión directiva que lo acompañaba era sacar el culo adelante, eran 151 juicios cuando lo encontraron, camisetas sin camisetas, los empleados sin cobrar, en la primera, en el primer partido que jugaron, no sé si ustedes se acuerdan, que el número de la camiseta estaba pintado, los números de los jugadores, llovió y se destiñó, pero bueno, con todo su esfuerzo y con toda su plata, es la verdad. Sí, que les decía, es lo que estamos diciendo, los jugadores de Boca tenían pintado el número de la camiseta, ¿sí? Sí, Exacto. O sea, los entrar ahí era salvar al tour, sin embargo, tuvimos la Copa Sudamericana, la Copa Master, la Copa de hoy, Nicolás León, y después tuvimos con el maestro Tavares, el título de campeón en el 92, ¿no? Un gran... Lo que pasa es que en ese momento Boca era una gran familia, es decir, desde la presidencia a los jugadores, a los empleados del club, es decir, no era una sociedad anónima, éramos una familia, éramos una gran familia, de hecho, los jugadores, como Bati, como Marquezini, como Blas, bueno, muchas más que no me acuerdo, cuando jugaban un viernes o un sábado, se iban al campo, el 25 de mayo, a pescar o callar, y bueno, entonces, sí, la verdad que vivimos momentos hermosos, difíciles también, pero hermosos, lo que quería decir que, lo que, perdón, ya te doy el flor, lo que quería decir es que, anteriormente había estado, domingo, había arrestado Noel y Coriliano, y la verdad que, más allá de las figuras, digo, la administración había sido catastrófica, catastrófica, un día que estaba de últimas, y dejó el club sin deudas, esto es lo que me interesa rescatar, ¿no? Mirá, yo, lamentablemente, por esta pandemia maldita que estamos viviendo, yo tengo acá el último balance, dos balances tengo, cuando le entregó el club a Macri, y bueno, con un super hábit tremendo, con Casa Amarilla terminada, cosa que no voy a olvidar, que no tengo nada contra Pedro Pompillo, pero bueno, creo que, mi padre se merece, la Casa Amarilla se merece llevar el nombre de mi padre. No estaría mal esa idea, la verdad que no estaría mal esa idea. Pero bueno, confío, confío en esta gestión, confío en la gestión por Jorge Ameas, por el señor, por el doctor Montero, son grandes personas, a la cual en este momento, también me están ayudando, económicamente, porque nosotros quedamos a ser arruina. Sí. Y bueno, ya he hecho fuego con la boca, ha sido extraordinario, por eso nosotros queríamos recordar ahora a Antonio, y te digo una cosa, tomamos, para nosotros fue fundacional, lo que hizo Antonio Alegre con Heller, reconstruyeron el club, lo pararon, lo cimentaron, con lo cual, te decimos ahora que sí, que vamos a tomar esta iniciativa tuya, vos sabés que nosotros estamos en el programa, tomando también las iniciativas de, de, ponerle nombre a las tribunas y demás, y nos parece una, una buena iniciativa, el ponerle, Antonio Alegre a Casa Amarilla, porque creemos que ha habido una refundación del club a partir de él. Así que... Sí, hay que darle tiempo a esta nueva dirigencia, porque bueno, lamentablemente, apenas se asumieron, vino esa pandemia, y yo entiendo que los tiempos, no es fácil manejar un club, no es fácil manejar un club, la gente se cree que nada más el campeonato, Elena, y en estas condiciones, Elena, más difícil todavía. Por supuesto. No queríamos dejar pasar esta oportunidad, de recordar a Antonio, te agradecemos muchísimo, y vamos a estar en contacto con vos, Elena, así que te agradecemos muchísimo, que nos hayas dado estos minutos, eh. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.